A pesar de la distancia, yo te voy a amar Te voy a amar, no me importa cuánto tiempo tenga que esperar Yo sé que algún día te volveré a abrazar Y todo será como antes, no volverás a llorar A la distancia no me importa, que yo esté aquí y tú allá Nuestro amor es más fuerte y lo soporta A la distancia no me importa, que yo esté aquí y tú allá Nuestro amor es más fuerte y lo soporta Yo siempre digo que cuando hay dos corazones unidos No hay nadie que los separe y no es obra de gúbido Es obra del amor que siempre se ha sentido Y el respeto de ambas partes es lo que lo mantiene vivo Y yo sé que tú no crees en lo que dicen A pesar de la distancia, somos felices Por eso quiero que tú pienses todas las cosas que yo hice Cuando estuviste mal, yo sané tus cicatrices A todos esos infelices que a mí me maldicen Habla mal a mí se cala, que no me penalicen porque A la distancia no me importa, que yo esté aquí y tú allá Nuestro amor es más fuerte y lo soporta A la distancia no me importa, que yo esté aquí y tú allá Nuestro amor es más fuerte y lo soporta Por más que traten de ponernos piedras en el camino Estar juntos es nuestro destino Siempre hemos luchado para que nuestros lazos estén atados Vivimos locamente enamorados Así que déjalos que inventen Deja que comenten Que hablen lo que quieran Nuestro amor está muy fuerte Yo te quiero y te amo Pronto estaré a tu lado Y verás Que no botarás una lágrima más Serás mi reina y yo tu rey Princesa de mi vida A pesar de la distancia Yo te voy a amar Te voy a amar No me importa cuánto tiempo tenga que esperar Yo sé que algún día te volveré a abrazar Y todo será como antes No volverás a llorar La distancia no me importa Que yo esté aquí y tú allá Nuestro amor es más fuerte y lo soporta La distancia no me importa